Es difícil porque me la he pasado llorando todo el día, como yo se lo comenté al señor Juan Osorio. Desaparecida del mundo del entretenimiento desde hace ya algún tiempo, Betty Monroe ha causado preocupación nuevamente entre sus seguidores luego de que se filtraron información de que la actriz no la está pasando nada bien. Ella pasó de ser la actriz estrella de TV Azteca a protagonizar melodramas que nunca tuvieron rating y a pesar de haberse cambiado de televisora, eso no la ayudó. Sin embargo, a pesar de los fracasos, Betty Monroe nunca fue una mujer de tirar la toalla. Y fue precisamente TV Azteca la que se encargó de abrirle los brazos a la actriz, pero en esta oportunidad no como una actriz estelar, sino precisamente como una conductora de un programa de bajo presupuesto y con un compañero muy particular. De hecho, tanto su representante como sus compañeros de trabajo le habían mencionado a la actriz que trabajar con Daniel Bisoño era algo de mal agüero, pues justamente todos los programas donde ha aparecido el conductor, a excepción de Ventaneando, han fracasado. Así que mientras muchos esperaban que Mercado Azteca batiera récords, lo cierto del caso es que el rating del programa no fue lo que esperaban. Y a tan solo un mes del lanzamiento de ese programa, simplemente lo sacaron del aire, lo que significó entonces el fin de la carrera de esta reconocida actriz. De hecho, desde ese momento no se sabía absolutamente nada sobre ella y muchos aseguraban que estaba sumida en una profunda tristeza. Además que según otros rumores, la actriz actualmente se encuentra vetada de todas las televisoras. De hecho, desde hace meses ella se encuentra alejada de los reflectores y solamente se sabe de ella por lo que comparte a través de las redes sociales. Sin embargo, últimamente incluso ha estado alejada de estas plataformas, lo que de inmediato ha causado mucha preocupación y generado las alarmas. Todo esto además luego de que el periodista Alex Scaffi asegurara entonces que la actriz se encontraba desaparecida. Pues según la información que dice este reconocido periodista, Betty se encuentra desaparecida desde hace ya semanas atrás y ni siquiera su representante se ha podido poner en contacto con ella. Incluso ni siquiera la ha podido contactar la gente de TV Azteca, que según lo que asegura el periodista, quieren plantearle un nuevo proyecto. Las especulaciones sobre su estado causaron tanta preocupación que incluso la actriz aparentemente reapareció a través de su cuenta de Twitter, dejándole un mensaje a sus seguidores, asegurando que se encuentra pasando unos días en familia y alejada de las redes sociales. Sin embargo, sus seguidores no quedaron muy convencidos con ese mensaje e incluso le pidieron que grabara un video como fe de vida para saber que estaba bien. Definitivamente en el mundo del entretenimiento, hay momentos en que los famosos se encuentran muy arriba y de la nada pueden estar en el piso. Este fue el caso entonces de Betty Monroe, que simplemente no tomó decisiones acertadas en su carrera y por eso su carrera se vino al piso. Sin embargo, déjame en los comentarios si recuerdas alguna telenovela donde estuvo participando esta reconocida actriz. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.